Querido Pible, soy Alberto Sánchez, el cubano que vive en Bolivia y te ve todos los jueves. He notado que en ese musical también hubo una falla de audio y no se escuchó lo que cantaba Néstor Junior. Felicitaciones al sonidista y que se repita. Posdata, necesito, si no es mucho pedirte, que le mandes un saludo y un libro de regalo de parte mía a unos amigos que tengo en Cochabamba. Cochabamba, increíble, hay cubanos regados por todo el mundo. Cochabamba es un nombre muy curioso. Bueno, estuve estudiando Cochabamba, debe su nombre a dos vocablos quechua. Cachu, cocha, bueno, cocha viene de quechua que quiere decir lago y bamba quiere decir pampa, planicie. Bueno, de hecho, la papa, la patata es oriunda de esa zona de la patatagonia y no hay que confundir quechua con quechua. Quechua es lo que se le pone a la patata. Bueno, hice todo este periflo porque yo tengo un primo, un primo que se mudó para Bolivia. Vivió ahí en Cochabamba y un día le dijo a la mujer, mi amor, nos vamos para Afganistán porque me están ofreciendo trabajo en Alcaeda. Dice la mujer, si tú quieres, nos vamos, pero eso lo que quieren es explotarte. En ese río, mi abuelo acostumbraba a bañarse. Yo no olvido la vez que mi abuelo llevaba a la casa y mi abuela le dijo, me dijeron que otra vez estaba masturbándote en el río. Dice mi abuelo, no le hagas caso, mujer, aquí cada cual se la lava a la velocidad que más le guste. Abuelo y mi abuela eran una pareja inseparable, sobre todo cuando se fajaban. Abuelo, un hombre muy emprendedor. Cuando abuelo la emprendía a golpe con mi abuela no tenía para cuándo parar. Dice el otro mail, querido Pible, somos Teresita y Emilio, viajamos desde Puerto Rico hasta Miami para comprar un buen libro. Nos pudieras decir de qué trata el libro de Concha Huica. Bueno, Teresita y Emilio, Concha Huica estuvo aquí y por lo que explicó me dio la idea que ella tampoco sabe de qué trata su libro. Yo les recomiendo el mío. Mi libro, la gente tampoco sabe de qué trata, pero saben que yo trato de venderlo. Hola, yo soy Pible y estas son las cartas que recibo de Cuba. Querido Pible, soy tu tía Margaritra, la poeta de la uña. Te escribo para decirte que estoy feliz con el nuevo descubrimiento que se ha hecho en la isla. El limón es la base de todo. Es una teoría de la conspiración que anda dando vueltas por las redes sociales, según esta teoría de la conspiración, al paso que va a este año. Lo más probable es que en agosto se aparezca Fidel Castro en Cuba diciendo que lo tenían secuestrado. Fía, prepárate para celebrar mi cumpleaños. ¿Ha hablado de los cuadros? Ah, ¿verdad? También estamos vendiendo en la tienda de Pible y Emma los cuadros, los dibujos que hace Emma Artiris. Búsquenos en www.elpible.tv La tienda de Pible y Emma. De alguna manera hay que complacer a una mujer.